Nuevamente estamos en este momento en el Hogar La Campana, nos acompaña el gerente general de la Fundación Pelufo Jígens, Julio Rotuno. Para que nos cuentes un poco, ¿están haciendo una nueva movida, una nueva parrillada en dos puntos de la ciudad? Sí, buenos días. Muchas gracias Camila por estar acá con nosotros nuevamente. Sí, el 3 de abril vamos a llevar adelante un evento bastante familiar, por si se lo hacía de alguna forma. El mismo consiste en una parrilla solidaria que se va a realizar en la Plaza Grauer, es donde se pasaba con la prola antiguamente, y el Kibom. Y en la mañana se va a alargar con unas 10K, 9 y media de la mañana, que va a unir ambos puntos. La verdad que es un evento que estamos organizando desde hace ya un tiempito, y nos está dando mucho esfuerzo, y bueno, queremos invitar a todos para que se sumen y participen a esta gran movida, que es un día familiar, por decirlo de alguna forma. Arrancamos con los atletas y después terminamos en una jornada muy familiar para todos, en ambos puntos de la ciudad. Es la cuarta edición de la parrilla solidaria y la primera edición de la carrera 10K. Están teniendo ya una linda movida, y para estos últimos días supongo que va a tomar aún más fuerza, porque viste que muchos uruguayos dejamos todos para último momento. Exactamente, sí. Todo comenzó en el año 2017 con un grupo de voluntarios de la Fundación. Ellos comenzaron con la idea de hacer una parrilla solidaria en la empresa Conaproles. Y bueno, este año decidimos sumarla a una parrilla en el Quibón y unirla con la carrera. Tuvimos que suspenderla, lamentablemente, por la pandemia. Y bueno, es momento de retomar. Creemos que estamos todos ansiosos de salir a la calle y poder disfrutar de un momento en familia. Y obviamente, sí, la movida se ha generado. Tenemos bastantes inscriptos, pero bueno, queremos seguir sumando gente para la carrera y sobre todo para poder compartir ese domingo en la tarde, que nos van a acompañar músicos, comunicadores del medio. Así que bueno, es una sorpresa para que todos se puedan arrimar y participar de este lindo día. ¿Quiénes se pueden anotar en la carrera? ¿Y hay algún lugar donde puedas hacerlo de forma fácil? Sí, mira, se pueden apuntar corredores profesionales, no profesionales. Si bien esto está dentro de la fecha de lo que es de la Confederación Atlética del Uruguay, se pueden anotar a través de red tickets o red pagos. Invitamos a todos los que les guste correr, a los que tengan ganas de participar en ese ejercicio. Y en definitiva, bueno, todo lo recaudado que vaya a salir de allí es para ayudar a la obra que la Fundación va a llevar adelante tras la firma de un convenio que se hizo con el Hospital de la Mujer del Pereira Rosel, que es la remodelación del primer piso donde las pacientes reciben el tratamiento oncológico. O sea que toda esa recaudación va destinada para esa obra tan importante que creemos que es fundamental y que lleva bastante esfuerzo poder llevarla adelante. Y apuestan también a la convocatoria de cada vez más gente, ¿no? Porque este año la apuesta es más grande, hay dos parrillas, hay una carrera. La gente que no corre también se puede acercar a la parrilla, eso es importante decirlo, tanto a la de Parque Grauert, que es la Plaza Conaprole, y a la de Quibón. Exactamente. La carrera, ya te digo, comienza a 9 y media, y después de la carrera comienzan las parrillas, sobre el mediodía, como hasta las 5 o 6 de la tarde. Es bueno, si me permitís agradecer, contamos con el apoyo de la Intendencia de Montevideo, de los municipios CH, de la CAU, del municipio E, Pro Deporte, Secretaría de Deporte de Presidencia. O sea, tenemos un apoyo muy lindo a nivel general. Así que, bueno, los invitamos a todos, los esperamos ese día, esperemos que el tiempo acompañe, seguro que sí, porque estamos con toda la fuerza y el entusiasmo para que eso suceda. Así que, bueno, es un momento lindo para estar en familia y poder ayudar a una buena causa, que en este momento tiene la Fundación como meta, más allá del mantenimiento, como ya sabés, de lograr la campana, ¿verdad? Y además comentabas recién que iba a haber shows, música, bueno, celebridades de distintos índoles, así que seguro va a ser un domingo, 3 de abril, precioso. Sí, exactamente. Así que, bueno, los convocamos a todos para que, por favor, nos acompañen y nos ayuden a llevar esta obra adelante, que como sabemos, el uruguayo es muy solidario para todo este tipo de eventos y este tipo de causas, así que, bueno, contamos con todos ustedes. Gracias, Julio, y felicitaciones por el trabajo que hacen. No, por favor, gracias a ti por acompañarnos como siempre. Muchas gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Beso grande. Muy bien. ¿Qué hora es ya? ¿11? 11 y 13. Un poquito que falta para el partido, ¿no? Ah, falta.